Música 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 Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor te quiero Sentiría todo el día suelo Que nadie me lo quitará con el dolor Quiero sentir, quiero sentir Mi amor, te quiero pasar Porque sentir, quiero sentir Sentirá mi amor, te voy a ir a mi corazón Tú no lo quitarás en ti ¡Viva! El saborcito, que nunca lo quitarás ¡Pandil! Quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir Mi amor, te voy a ir a mi corazón Que nadie me lo quitará con el dolor Que sentir, quiero sentir, quiero sentir Tú no lo quitarás en ti Sin más, tú, tú, y yo, solo Riria todo el dolor Y de esto, y la voy a ir a mi corazón Tú no te descurimos, voy a ir a mi corazón No me lo quitarás en ti Gracias por ver el video.